Monten, antes que nada, antes que nada. Sí, señores, mañana, sábado, estoy en Complejo Rosel, las piedras. ¡Muy bien! Sí, señores, fiesta, fiesta para todos. Vamos a cantar las noticias, porque la semana se va, pero las noticias quedan. Muy bien, vamos arriba. ¡Un, dos, tres! Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, la repasamos. En la tensa espero, sí, señor, que el muñeco diga, si va a dirigir la selección, la duda me hostiga. Dale, loco, no la duermas, mañeco, te escucho, ojo que la fiera te anda atrás y con el cerrucho. Luis Lacalle, Poudy, José, va, no sin un rezongo, a pasar la Navidad allá lejos en el Congo. Es una experiencia que va a ser súper divertida, pasan Nochebuena y Navidad con Javier García. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, la repasamos. De lo que se patinó Sendik en corporativas. ¿Qué va a pasar? Deberá pagarlo sin chistar todo eso macio, señora. Dijo el PP, no puedo creer, estoy asombra, adoro. ¡Sí! Sí, quemarse por un sol y un colchón, tremendo abombado. Fiesta de aparceros se lanzó y casi hizo sobra. ¿Por? Cuando se cerró con la canción, esa de Isla Cobra. Ahora Canal Venus va a empezar un ciclo en enero. Para el lanzamiento llevarán a la Alba Nua Carrero. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, la repasamos. Otra vez la nafta no subió y Ancap no discute. Todos dicen gracias al gasoil que le vende a la UTE. Tres meses lo mismo hay que decir, es algo evidente. Que esa venta a UTE de gasoil ya se hizo corriente. Es diciembre, muero de ansiedad, ya falta poquito. No veo la hora de armar mi lindo arbolito. Este año lo voy a armar yo, ya canté primero. Además yo tengo, saben bien, tremendo puntero. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, la repasamos. Aforo completo en carnaval, han autorizado. Siempre y cuando entre esos sí, todos vacunados. Aunque algún conjunto se planteó mirando el pasado. Ir con cero dosis igual, lo vacuna el jurado. Fin de curso podrán festejar ahora las escuelas. Aunque protocolo igual habrá que no haya secuelas. Alep avisó que en la ocasión será indispensable. Que el pañuelo para el pericón sea descargable. A disfrutar, pedir la semana sea genial. Prende el fuego, saca al perro a pasear. Vamos con Catalina para cocinar. ¡Uruguay no más! ¡Uruguay no más! ¡Uruguay no más! ¡Vamos, vámonos nosotros! ¡Vámonos rojos, vámonos rojos!